¡Hola! ¡Feliz martes! ¡Bienvenidos un martes más! Como ya sabéis, a Sabor a Mar ¡Y qué mejor! ¡Qué mejor Sabor a Mar! ¡Qué buenísima! ¿Has visto? ¡Sabor a Mar! ¡Sabor a Mar! ¡Que sí! ¡Que me habían escrito que estaba aquí la... ¡Pero no con el casilla! ¡Con el Kiki! ¡Eso! ¡El Kiki Morente! ¡Entonces! ¡Claro! ¡Yo te lo he dicho bien! ¡En plan! ¡Que es que es... ¡Estamos investigando! ¡Porque tienen que estar por aquí! ¡Por algún sitio! ¡Ay me han dicho que te pagan mucha pasta si ya va a una exclusiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!